En el caso del Estado y a nivel nacional, yo confío en Mario Andelgado y en Olga, la diputada, y creo que el partido tomará las medidas correctas para seguir el modelo. El modelo nacional permite que haya encuestas cruzadas con prestigio. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. El modelo nacional seguramente lo hacía ciertos que este tenga, podrá ser utilizado en los Estados y las deficiencias que pueda tener, porque todo modelo es perfectible, seguramente lo podemos tratar a nivel local, pero tiene que haber disposición de todos los que participan, los que participan a nivel nacional y a nivel local. Así es que yo espero que haya toda la transparencia. La transparencia permite que se despeguen dudas. Si se hacen las cosas en lo oscurito, eso genera justificaciones. Entonces, creo que eso es importante, que se atienda. Yo espero que se logre esa comunicación. Y luego me decías de... Un desplegado que se admitió.